En la formación política, la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Hugo Estefanía, se lanzó contra la labor de Rodrigo González, el líder del partido a nivel municipal en León. Estefanía señaló que existe coordinación con las 46 dirigencias municipales y recursos para las mismas, pero a pesar de ello, a González le falta comprometerse con el partido. Recientemente, el dirigente municipal del PRD en León dio su interés de convertirse en candidato para contender por la Alcaldía de León. A pesar de las intenciones de León, para Estefanía Monroy, dirigente estatal, la mejor carta del PRD en 2015 es Ariel Rodríguez Vázquez, quien ya participó en las elecciones de 2012. Escuchemos lo que dijo Hugo Estefanía, dirigente del PRD en Guanajuato. Rodrigo, Rodrigo no ha trabajado como debe ser en el municipio. Le falta, le falta trabajar más. No es un dirigente, no es estar en un escritorio. Un dirigente es estar en las colones, en las comunidades y viendo las necesidades que hay. No estar en un café y en un escritorio, estar hablando y haciendo comentarios. Los dirigentes estamos en las calles, estamos en las colones, estamos en las demandas sociales y eso es lo que el PRD queremos rescatar.